Como le lleno al cielo, tú me haces volar Si me dices te quiero, no dejes soñar Para ti al mundo entero, te voy a regalar Quiero decirte que... Y así soy yo, mi caro ya confío Por ti me siento vivo, déjame tener tu amor Y así soy yo, quiero detener el tiempo Para visitar a mi el cielo y entrar en tu vida, amor Y así soy yo, oye, es lo que escucha y es lo que canta Y escribirme para ti No te pasen los años, no lo puedo cambiar Déjame demostrar que lo que siento es real Dame solo un momento, vamos a te enamorar Oye nena, por favor, no lo pienses más Y así soy yo, mi caro ya confío Por ti me siento vivo, déjame tener tu amor Y así soy yo, quiero detener el tiempo Para visitar a mi el cielo y entrar en tu vida, amor Y así soy yo Y así soy yo, mi caro ya confío Porque me siento vivo en la mente Y así soy yo, mi caro ya confío Porque por ti tú eres más bello Y dame un beso cuando se ponga la mano Y el besito te quede y todo es mi muerte No te peguen cuando yo te quede aquí Que me diga que te daño si no estoy junto a ti No te pasen que no supo en el segundo Por la que ahora tú y todo vamos juntos Hoy día lo sabes, me va dedicado para ti Pero es la presencia de tu vida Y así soy yo, complicado y aturdido Hoy por ti me siento vivo Déjame tener tu amor Y así soy yo, quiero detener el tiempo Para decirte lo que yo siento Y entrar en tu vida, amor Porque así soy yo Y así soy yo